Oración Católica de la Noche Completas de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Oración Católica de las Horas En la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 tu rostro, ya que confío en ti. Del Salmo 142. Señor, escucha mi oración. Tú, que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú, que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece. Mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos. Medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falte el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5 Sed sobrios, estad alerta, que vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Todos, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Oremos. Ilumina, Señor, nuestra noche, y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre, y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo día. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una muerte santa. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas, que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor Todopoderoso,